Mirar que estamos a puntito de llegar a los pies Mirar Lo acabo de ver en el móvil Lo he compartido en Instagram Que estaba en 990 Y ahora enciende el ordenador Y llevamos aquí 5 minutos y ya han subido 7 Ay no, si está a puntito Digo a ver si... 98 Digo a ver si aguanta hasta mañana Y les grabo así la reacción porque ahora mismo no estoy vista Ya no tengo panuelo para aparecer por aquí O sea, nos ha pillado así De sorpresa Así pues lo grabo aquí por lo menos Mirar Nora aquí que le encanta ver el ordenador así abierto Me encanta tocar las teclas ¡Ah! ¡Ahora es 98! ¡Qué nervios! Ahora son... A ver qué hora es Son las 7.42 Hoy 10 de enero Sí Entonces eso Ni siquiera me di cuenta Porque llevo dos días sin entrar a mi canal de YouTube Porque estos días como os digo Estoy muy liada Además que los niños han empezado el cole ayer Y ya sabes Vuelta a la rutina Vuelta a correr A muchas cosas que tenía pendientes Y luego ya sabes Que este mes de enero Tocan también Lo... O sea, recuento ese trimestre Y entonces estoy liadísima con eso Y con otras cosas ¡Nora, mami! Esta que se acaba de levantar ahora de su siesta Mira que la pobre ha sudado ¡Nora! Que vamos a llegar a los 100.000 contigo, mami ¡Ay! Ya queda poquito Quedan dos Ay, a ver si llega ya Que tengo mucho que hacer ahí en la cocina ¡Anos noventa y nueve! ¡Corre! ¡Y queda uno! ¡Queda uno! ¡Que se ha durado! ¡Estamos grabando también este momento para YouTube! ¡Claro que sí! Este momento hay que grabarlo Después de seis años ¡Ay, ay, ay! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Anos! ¡Queda uno! ¡Corre, Amir! ¡Amir, queda uno! Amir, desde la habitación ¡Ya! ¿Cuánto falta? Cuando falte uno Me llamáis ¡Qué número más bonito! ¡Nueve, nueve, 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 nueve! Ahora vamos a pasar a tres números ¡Ay, Dios mío! Me va a dar algo Tengo el corazón a mí Pero es que se lo está enseñando a su primo ¡A mí se quiere uno! Y Nora aquí también Que no entiende nada ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vencelo una! 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 ¡Vencelo una, te lo enseño! ¡Ay! ¡Ay, se ha quitado una! Ay, no hagas eso Que creo que ha sido el no ¡Mira, ya acaba de agarrar a ciento y cinco Y nada! ¡Aiiii! ¡Auah interactive Lindsay! ¡Aaf! ¡UEI! Mira el platano del oro La dicha Ya hemos llegado por fin A los Ciemi Bueno ya habréis visto un poquito de nuestros gritos Anoche Estamos muy contentos Ya por fin hemos llegado Bueno, salom alecón que no os he dicho nada Espero que estéis todos muy bien Feliz año Eso, os deseo lo mejor para este año Mucha salud sobre todo Que no os he felicitado el año Creo que este es el primer video del año 2023 Así que He estado muy ausente por aquí Y eso, ayer nos hemos puesto muy contentos Todos, tampoco era algo que me obsesionaba Llegar a los 100.000 Porque al fin y al cabo es un número nada más Lo que me importa es la calidad Son las personas que sois vosotros Pero es una meta Es una meta que te pones, te lo pone YouTube también Por eso te dan un premio Cuando llegas a los 100.000 Que es la placa, ya sabéis Pues nada, que me he escapado aquí en la habitación Porque están comiendo Os voy a grabar esta parte Así para publicaros este video hoy Inshallah, a ver si puedo publicároslo hoy Así también para incluiros el sorteo En este mismo video Como os comenté hace... Sí, creo que fue a finales de noviembre Cuando iba a publicar el sorteo Pero dije Mejor hasta que lleguemos a los 100.000 Y luego ya publicarlo O sea, va a ser como doble celebración No creo que vayamos a hacer algo así especial Por llegar a los 100.000 Porque como os digo Estamos muy ocupadas con otras cosas Mi mente ahora mismo Está en otras cosas más importantes Bueno, que eso también es muy importante Son muchos años Es mucho tiempo aquí con vosotros Y también os quiero agradecer de corazón A todos los que estáis suscritos Los que le dais al botón suscribir Los que dais a like Los que comentáis siempre Es como una forma de interactuar con vosotros Sé que muchos no comentáis Pero con los poquitos que comentáis Pues eso Es como que os siento más cerca No sé Así que muchísimas gracias a todos De verdad Por el gran apoyo que nos brindáis siempre Por estar ahí siempre Y pues eso Por mucho tiempo más Mientras sigamos con salud Con vida Pues aquí vamos a seguir Mientras nos apoyáis Mientras estáis ahí Y por mucho tiempo más Mientras dure YouTube Aunque no creo que quiten YouTube Porque es toda hora de las redes sociales Cada vez va a más Y YouTube pues lleva mucho tiempo Entonces es una plataforma Que creo que no va a desaparecer A lo mejor pueden cambiar algunas cosas Pero o sea Quitarse no creo yo que se quite Así que bueno Mientras dure Pues aquí vamos a estar Y respecto al sorteo Podéis escribir en los comentarios Participar así Para ver yo Cuántas personas participan Porque de los comentarios Es de donde vamos a coger el ganador Que va a ser dos ganadores ¿Vale? No solamente va a ser un ganador Lo quiero hacer así Entonces También No sé lo que voy a sortear todavía Es un poquito Porque esto ha sido así de repente Y no lo he pensado así bien Pero yo creo que vamos a sortear dinero Que creo que es Lo que más Le va a interesar a todo el mundo Y también por el tema de enviar Yo creo que es mejor Como me sigáis muchas personas De muchas partes del mundo Entonces Sortear algún regalo O algún paquete O cualquier cosa Va a ser un poquito complicado El tema de envío Y todo ese jaleo Y ahora mismo Yo creo que es La mejor opción Yo creo que es de enero O alguna tarjeta así De algún sitio Por ejemplo Si no quieres dinero Quieres que te enviemos Una tarjeta así De alguna tienda Y entonces Eso Puedo hacer eso también ¿Vale? Así que Luego con la persona Que le vaya a tocar Lo hablaremos Si prefiere el dinero En metálico O en tarjeta regalo ¿Vale? Vamos a sortear 100 euros Inshallah ¿Vale? Va a haber dos Dos ganadores Con el mismo importe 50 y 50 A lo mejor es muy poquito Al principio Mi idea era Un poquito más Pero Nos han surgido Otras cosas después Y entonces Lo que puedo ofrecer Espero que os guste Luego ¿Cuándo vamos a resolver El sorteo? Yo creo Hoy estamos a 11 Creo que para el 25 de enero Aunque caiga Fin de semana Creo que no pasa nada De todas formas Si hay algún cambio Si surge algún cambio Cualquier cosa Ese día no puedo Pues os lo voy diciendo En los vídeos Que os voy a ir publicando Espero en charla Estar más activa Este 2023 Aquí con vosotros Es mi propósito Desde septiembre Pero Con Nora La verdad Yo pensé Que cuando cumpla un año Digo Bueno Un año Ya a lo mejor Se va a despegar Un poquito más de mí No va a ser tan demandante Como a lo mejor Cuando es bebé Pero todo lo contrario O sea Cuando es bebé A lo mejor Duerme más Y O sea No te demanda tanto Que ahora Ahora es muchísimo Más demandante A veces Solamente quiere Que la coja Mi prioridad Ahora mismo Es ella Que todavía es una bebé Entonces Eso como os digo A la etapa de bebé Pasa rápido Pasa rapidísimo Entonces quiero aprovechar Ese tiempo Con ella al máximo Pues eso Las condiciones del sorteo Que no quiero enrollarme Aquí mucho Y hacer este vídeo Muy largo Espero hacer Como mucho 8 minutos 10 minutos En este vídeo Y solamente lo hice Así para agradeceros Y también para comentaros Así las condiciones Del sorteo Escribir la palabra Participar En los comentarios Así para ver Que estáis participando Y luego Dar me gusta Al vídeo Dar like Ya sabéis Que son Son condiciones mínimas Que tampoco os voy a pedir Aquí mucho Eso De momento Lo vamos a resolver El día 25 Vale Quedamos el día 25 Voy a ver Si hacemos un directo O a ver Como lo resolvemos Porque para hacer Aquí sorteos en Youtube La verdad Que no tengo mucha idea En Instagram Si que hay aplicaciones Y todo eso Para sacar el ganador Pero aquí en Youtube Pues no lo sé todavía Si no encuentro Ninguna aplicación Así para resolverlo Lo hacemos así al azar Hacemos un directo Así rapidito Y lo reservamos Y lo dejamos así grabado Para las personas Que a lo mejor No lo pueden ver En ese momento Y ya está Pues eso Comentar con la palabra Participar Y luego Darme a gusto al vídeo Compartir el vídeo Y ya está Es así La importante Que estar suscritos al canal Porque eso se va a pedir Capturas Capturas de pantalla De donde has compartido el vídeo De que le has dado like al vídeo De que estás suscrita Y todo eso Y ya está Pues eso Apuntar la fecha El 25 de enero Que tenéis que estar aquí Bueno De todas formas Os voy avisando por Instagram Por ahí Como se publican las historias En el acto Entonces Es más fácil De avisaros Aunque bueno Por aquí también Puedo publicar historias Pero a veces No sé Es como que YouTube No las enseña No es como en Instagram Que las ven más personas Y eso a lo mejor No lo puedes ver O también lo puedo Decir en la comunidad ¿Vale? Os lo voy a estar publicando En comunidad O en historias Para avisaros de la hora Que vamos a resolver el sorteo Como os comenté Si no encuentro Si no encuentro ninguna aplicación Lo vamos a hacer por Al azar ¿Vale? Entre los comentarios Que he visto gente Que lo hacen así también Porque como os comenté En YouTube Es un poquito complicado Por eso no hay Muchos sorteos así en YouTube Así que nada Yo creo que esto es todo Espero que participéis todos Eso Participar todos Porque nunca sabes Si te va a tocar Ser positivos Como os dije Aunque es muy poquito Es algo que doy de corazón Entonces espero que Que os guste Y eso Activar la campanita Para que os avise YouTube Porque cuando tardas En publicar Como os comenté antes YouTube Es como que no te enseña Entonces a lo mejor Nos llegan mis vídeos Cuando publico Y eso Tener la campanita Desactivada Para que cuando Suba yo un vídeo Os salve ¿Vale? Os notifique YouTube Gracias por estar ahí Otro día más Os mando muchos besos Muchos abrazos Mucha suerte a todos Y nos vemos en chat En el siguiente vídeo Nos vemos